el día de hoy en la casa de los famosos lo que es gomita le manda un mensaje a paola le dice no voté por ti hermana y me puse a llorar porque sentí muy feo el día que nos separen a mí y a pepe bueno la gomita lo que está haciendo ahora es hablar con la cámara sobre la situación y la salida de ahora menciona que bueno y es algo duro pero que así es esto además menciona que se va a poner la pijama sexy para dormir con el agustín que ya si realmente está interesada en agustín por lo cual ahora le está tirando ok a gala y es evidente que trae el recelo entre gala y agustín vemos que gomita se volvió en lo peor de esta temporada literalmente no se puede considerar una villana sino una persona que realmente le falta mucho por crecer como persona ya que suele destilar bastante que para la gente que está en su entorno y tener esa doble moral tirarte cuando no estás y estar bien cuando estás por eso se vio muy importante el abrazo que le dio a brillar al punto de que incluso wendy guevara lo posteo en sus redes sociales acerca de que es falso se vio ese abrazo de gomita hacia brillar donde wendy guevara lo posteo directamente porque si todos se dan cuenta que gomita va muy falsa con las personas solamente está bien con lo que es ricardo y es que ella misma lo ha mencionado no confía en tierra no confía en potro solamente confía en ricardo además de esto mencionan que no son un team pero juegan como team ya sabes que es evidente que quieren pasar desapercibidos pues no les va a convenir que los tache inmediatamente sin embargo ya ni siquiera es cuarto tierra sino el sindicato que han mencionado bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo